Yo siempre quería como darle mucho significado, los tatuajes, ta, 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 hasta que pasó esto. Hace cuenta, no es porque me arrepiento del significado, sino por estéticamente. Le duele a mi familia muchas veces cuando yo me hago un tatuaje en la cara, me ama especialmente. El 13 de febrero de este año, Cristiano Dali y Belinda nos dejaron sin palabras, cuando el cantante fue el primero en anunciar que su relación y compromiso con Belinda habían llegado a su fin. Ahora, han pasado pocos días desde que Cristiano Dali compartió a través de redes sociales una conversación que él tuvo con Belinda mientras eran pareja. Aquí claramente podemos ver que Bel le pidió dinero para poder arreglarse sus dientes. Como cereza del pastel, también le pedía dinero para sus papás. Esto pasó después de que la señora Belinda Schull, mamá de la cantante, aplaudiera un mensaje donde un usuario llamaba a Cristiano Dali un nabajo. Ahora, el intérprete de los besos que te di decidió borrar de su piel el último tatuaje que tenía en su cuerpo en honor a Belinda. En estos últimos meses, Belinda se ha mantenido muy al margen, trabajando en sus cosas en España. Sin embargo, Cristiano Dali ha hecho que el nombre de Belinda, junto con el de él, se hagan tendencia en redes sociales. Este domingo 22 de mayo, Cristiano Dali nos mostró la sesión de tatuajes que él tuvo. En un tatuasturio de Costa Rica, él aprovechó para hacerse nuevos tatuajes en su piel y eliminar de una vez por todas el último tatuaje que tenía en honor a la cantante pop. Recordemos que desde casi el inicio de su relación, Cristiano Dali decidió plasmarse en su piel muchas cosas que le recordaran a Belinda. No solamente se tatuó cerca de su oreja su nombre, sino que en la frente, en un lugar donde todos lo veían, se tatuó Utopía, el nombre de uno de los discos más exitosos de Beli. Este álbum fue lanzado en el 2006 bajo el sello de Universal Music. Ahora ese tatuaje fue reemplazado por una flor que Cristiano Dali se tatuó en el Samsara Tattoo Studio. El mismo cantante, a través de sus cuentas oficiales, compartió fotografías de su visita a este local de tatuajes. Ya están circulando por todo el internet las imágenes de Cristiano Dali sin el tatuaje de Utopía. Según algunos fanáticos, el primer tatuaje que Cristian se hizo en honor a Beli fue precisamente la palabra Beli cerca de su oreja. En ese momento, muchísimas personas señalaron a Belinda de querer marcar a todas sus parejas. Con tatuajes en su piel, tras la ruptura, ese tatuaje fue tapado. Y ahora podemos ver los símbolos del póker, cerca de la oreja de Cristiano Dali. Pero sin duda alguna, el diseño más polémico que Cristiano Dali se hizo fue el que tenía en el pecho. Eran los enormes y bellos ojos de Belinda. Un diseño que por supuesto generó muchísima polémica. Pero más aún cuando ambos terminaron y nos llegamos a preguntar ¿Qué rayos haría Cristiano Dali con ese enorme y gigantesco tatuaje? Por supuesto, Cristian recurrió a más tinta para poder reemplazarlo por otro diseño. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.